El cine argentino se toma el quinto festival internacional de cine de Santander con un excelente Root Movie de Gonzalo Tobar, Villegas. La película es una vuelta a su lugar, a su ciudad natal, a raíz de la muerte del abuelo y es un reencuentro entre estos dos primos que crecieron juntos y fueron muy unidos y los caminos de la vida de algún modo los separaron en estos últimos años. Entonces ese es el punto de partida y bueno, la película es un viaje de tres días en el cual un poco la vida de los dos se pone entre signos de pregunta por lo que van encontrando y lo que les va pasando en ese viaje. Tras mucho tiempo sin verse dos primos, Esteban y Pipa, se vuelven a encontrar para viajar en auto desde Buenos Aires al entierro de su abuelo en la pequeña ciudad de General Villegas. Se va a encontrar con una película que es muy buena, que es como una especie de Root Movie o como un viaje, o sea una Root Movie es una película que cuenta un traslado de un lugar geográfico hacia otro y es una película, una Root Movie emocional no sé, que habla de la amistad, del fin de la juventud, de un montón de cosas como las buenas películas es universal, digamos. Este regreso se convertirá rápidamente en un intenso viaje emocional marcado por los reencuentros, el pasado y el final de una época. ¿Te acordás de nosotros? Yo soy Pipa y él es Esteban. Siempre que íbamos a Buenos Aires parábamos acá a comer con nuestro abuelo. Si quieres conocer más acerca de este gran film, que ha participado en más de 15 festivales internacionales de cine, no puedes dejar de asistir este 8 de agosto a las 7 de la noche al Multiplex de Cine Colombia, Centro Comercial Cacique.